Yo, 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 escribo en mi nocturnidad como dualidad, como única oportunidad de liberarme, debí dejarme llevar por las olas de la desolación a solas con una pistola. Hoy, visto las horas de luto, he visto la desolación, vidas y segundos que se consumen en la inmensidad del humo, frente a un reloj de péndulo que asumo con humor, un rumor del dolor que el anjón se llevó, noctámbulo, deámbulo, cual búho sin luz del sol. Hoy, solo el ocaso y un trago me harán feliz, el caso es que este vago ya no puede ni seguir sin escribir, sin existir tinta y skills. Estilo, mi espíritu sigue libre, el corazón se fatiga si tiran de su calibre, mi vida y mis salidas deslizan sobre mi estirpe. Sobre el estirpe callejera y el manto de la oscuridad, atrás las calles y el asfalto, son los babos bajo el alumbrado público, aquellos que dominan esta escena. Es el hip hop, cuatro elementos, yo, escuchas, va, lo que quieras, yeah, yeah, el Jedi Revolver Crew, crew, sobre tu cruz, yo. Gracias por ver el video.